El defensa de los reales de Monterrey, José María Basanta, no se confía en el peche que atraviesa el América, pues dice que sigue siendo uno de los grandes del fútbol mexicano. Y creo que vamos a hacer los resultados, siempre y cuando hagamos lo que venimos a hacer. Se sorprende porque como dijiste, es un equipo grande que tiene muy buenos jugadores y la verdad que es complicado que estén ahí. En sí, el torneo está muy peleado, donde gana en tres o cuatro partidos seguramente se prende, entonces creo que tenemos que buscar más que ellos nosotros, ganamos el viernes pasado, ahora tenemos que agarrar para afrontarlo y estar en el objetivo oficial de Monterrey.